Hoy es miércoles 16 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Es una realidad. Los habitantes del municipio de Pueblo Bello contarán con el servicio de gas domiciliario gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque. Nos vinimos a la ciudad de Bogotá en busca de la resolución para poder implementar el servicio de gas en el municipio de Pueblo Bello. Pues se nos había demorado un poco esta resolución, pero gracias a Dios y a una gestión que hicimos en el Ministerio de Minas y Energía y en la CREC ya hoy podemos decir que el municipio de Pueblo Bello tiene una resolución para que el servicio de gas empiece a operar lo antes posible. En la clínica Laura Daniela de Valledupar falleció una adolescente de 17 años luego de que el pasado 13 de agosto fuera investida por un motociclista en la vía del corregimiento La Duda, jurisdicción del municipio de Agustín Coas y Cesar. La menor se desplazaba en una bicicleta. Osvaldo Díaz oficializó su candidatura al Consejo de Valledupar. Soy una persona que cree en la familia, una persona que estudió con sacrificio, que se ha dedicado todo el tiempo a trabajar, a trabajar y a trabajar por el bien de la comunidad y por servir a todas las personas que requieran de mi servicio. Yo por años he estado trabajando en el sector privado, en el sector salud. Tengo conocimiento para que la salud pública sea lo primordial. Soy una persona que en su diario Vivir y Vivir se ha caracterizado por ser una persona honesta, transparente y que voy a luchar por todos los valduparenses desde el Consejo de Valledupar. La deficiencia del servicio de agua potable sigue afectando a los diferentes sectores de la capital del Cesar. En el barrio Los Guayacanes, la comunidad se las ingenia y de manera recursiva se abastecen del preciado líquido. Ya nosotros tenemos un mes con esta problemática del agua. Nos hemos acercado a Endupar y lo que nos dicen que la primera versión que fue por bajo afluente del agua. La segunda versión que ya fuimos que es porque hay invasiones, pero tenemos urbanizaciones que están alante de nosotros que si les llega el suministro de agua normal. A nosotros nos llega en la madrugada un chorrito y ya no nos sube más. Él nos recomendó que compráramos tanque elevado y aún así tenemos tanque elevado, pero la presión del agua no nos llega hasta arriba. Entonces no tenemos cómo obtener el líquido y nos toca ingeniarnos de esta manera poder solucionar el agua para nosotros. Y aún así nos siguen llegando los recibos normales. Con el objetivo de conocer las necesidades de sus habitantes, el candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, recorrió las calles del sector de Bello Horizonte, sintiendo un importante respaldo de esta comunidad. Como Jaider Javier Mindyola Rodríguez, de 39 años, fue identificado el cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición. En un lote valdeo ubicado en inmediaciones a la Feria Ganadera de Valledupar, esta persona natural del corregimiento La Mesa había sido reportado como desaparecido por sus familiares. Es de mencionar que con este crimen en la capital del Cesar, el número de homicidios asciende a 88 en lo que va corrido de este 2023. Desesperados se encuentran los padres de familia del Instituto Técnico Pedro Castro Monsalvo, debido a que los estudiantes que están recibiendo clase en Esesco, están siendo víctimas de supuestas pandillas de la margen derecha del río Guatapurí, la cual los agrede y les hurta sus pertenencias a la salida del plantel. Antes de hacer el traslado de la institución educativa a la sede de Esesco, nosotros tuvimos una reunión con el secretario de gobierno departamental y con un representante que envió el coronel León de la Policía Nacional del Departamento del Cesar, donde tenemos un documento firmado, plasmado por ellos, el compromiso que se hicieron con nosotros, porque primero que todo está la seguridad de nuestros hijos. En ese documento se quedó estipulado de que nos acompañaran siquiera 10, 15 minutos a la entrada y a la salida de los estudiantes. En uno de estos hechos, un habitante del sector que refugió y defendió a un estudiante que estaba siendo agredido por uno de estos grupos, fue agredido con arma blanca y piedra. Tras el brutal ataque, fue suturado con más de 15 puntos entre manos, piernas y cabeza. Pues han sido atracados a los alumnos, uno fue agredido, corrió y se refugió en una casa que un señor y el señor lo apedrearon, fue herido en una pierna y todas esas cosas. El día de ayer, en la otra zona de Lispecán, donde están construyendo, a las 11 y media llegaron unos muchachos a atracar, a los estudiantes de Lispecán, ellos no se dejaron atracar, se formó una hajaduría entre piedra, puño y todo lo que usted quiera saber. Solo un profesor pudo intervenir y nosotros como padres de familia también intervenimos. Habitantes del corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valledupar, bloquearon la mañana de este miércoles la vía, debido a las altas tarifas en el servicio de energía. ¡Los calles de la Unión! ¡Los calles de la Unión! ¿Los calles de la Unión? ¿Leyder qué? ¿Leyder Antónimo. ¿Leyder Antónimo Muñoz Álvarez? ¿Leyder su nombre completo? Junior González. Junior González. En Valledupar, dos personas fueron capturadas por el delito de extorsión. Se trata de Junior Chirinos, de 27 años, y Leider Muñoz, de 29 años. Este último registra anotaciones por acto sexual con menor de 14 años. Esta captura se realiza en la vía pública entre el centro comercial Megamol y el Éxito de las Flores. Aproximadamente hace un mes, a una persona le habían hurtado su equipo celular. Lo intimidaron con armas de fuego. Luego empezaron a exigirle dádivas mediante mensajes. Seguridad y franqueza generaron los compromisos de la candidata a la gobernación del departamento del César Elvia Milena San Juan con los habitantes de varios municipios del sur, entre ellos San Alberto, San Martín, Aguachica y Río de Oro. Entre el 19 y el 20 de agosto de 2023, la capital del César recibirá el torneo internacional Rugby 7 Tierra de Cantores, en el que participarán más de 300 deportistas de ciudades de Colombia y Venezuela.